Bueno, es bastante más bailable. Ya era bailable el show anterior y le agregamos algo más. Tiene más disco, más música disco. Porque vamos a aclarar, no lo dije, es música de los 80. Atención, la mejor música de los 80 pero recreada por ustedes. Ahí vemos a uno de los integrantes, estas son fotos del otro recital. Del show anterior. En Primer City fuimos juntos con las chicas Solo y Quieren Divertirse. Y ese mismo día, que estuvo chenísimo, ya sacamos esta nueva fecha del 18. No sé, porque mucha gente le quedó... Claro. Bueno, pero ¿cómo va a ser? Porque la otra fue con mesa y qué sé yo. Ahora, ¿cómo es? Ahora es la trasnoche, cuando ya todo el mundo se negó y puso al restaurante para comer. Se sacan las mesas afuera y adentro se provoca un boliche. Una previa. Sí, muy interesante. Sí. A ver, ¿no? Fui un poco la persona que generó todas las ideas. Es casi una de las músicas que más me gustan toda la década del 80. Y que la hemos vivido a full. Entonces, queremos realmente reproducirla, ¿no? Se están mirando ahí en las fotos las chicas. Sí. Sí, está acá. No pueden evitarlo eso. No pueden evitarlo ustedes mirarse en las fotos. Bueno, pongan las manitos arriba así, porque si no parecen un busto de esos que están en la plaza. Sin manos. Pongan las manitos arriba del escritorio acá. Bueno, pero yo veo mucha gente ahí en el escenario. ¿Qué es eso? Somos ocho. Patri y... Ocupate. Sí. Somos. ¿Te acuerdan? Sí, sí, sí. ¿Te acuerdan? Bueno, cantando, Gaby Cariccián, Daila, bueno y yo. Están los dos guitarristas, Guille Caloni y Nico Mecherez. Sí. Pablo García en bajo, Maxis Bonafé en teclados y Diego Sumino en batería. Bueno. Y es toda la super banda. Somos un bandón. Bueno, pero son muchos porque hay que recrear cada uno de los temas que son realmente... Son complejos. Son complejos y además, cuando uno lo escucha, yo he ido al otro recital, cuando uno lo escucha, tiene esa memoria auditiva de los temas que escuchó en los ochentas. Son muy conocidos. Y ustedes los recrean perfectos. Bueno, gracias. Gracias por ver. Son muy conocidos. Son todos temas que no nos podíamos largar a hacerlos más o menos. Porque son temazos que tienen que ver con la memoria emotiva de cada uno de nosotros. Y con la historia de cada uno de nosotros. Con la historia y son temas que en común la gente los tiene también en su memoria. Claro. Pero de todos modos salen versiones muy propias. Claro. Es decir, es natural. Porque por ahí hay temas que los interpreta un hombre y los recrean ustedes. Claro. Obviamente la versión va a ser muy femenina, pero lo que no se le ha quitado, más allá de que son canciones que por ahí las conocemos, interpretadas por hombres con mucha personalidad y acá somos mujeres, es el power. La canción sigue teniendo el mismo power que con la cual lo hemos escuchado y conocido. Ya nos dijeron las chicas superpoderosas. Por ejemplo. Nos dijeron las chicas superpoderosas. Volamos todo. Está bien. Son tres justo. Somos tres. Sí, aparte que fuera de burbuja y bombón. ¿Cuál es burbuja? ¿Cuál es burbuja? No, no. No sabe lo más. Este, y lo cierto es que venimos de distintos géneros, pero nos llevamos muy bien, tanto en la vida como arriba del escenario y nos complementamos mucho vocalmente. Exacto. Y las tres tenemos mucho power, o sea, es indiscutible que era así, tenía que ser. Somos tres personalidades bien distintas, las cantantes, incluso personalidades escénicas muy diferentes. Bueno, ya. Sin embargo, la complementación es... Perdón, la interrumpí. Ya está, ya está. Ya las entradas están a la venta en City Rock. Sí, están a la venta y son súper baratas, súper económicas o mejor dicho, súper accesibles para que todo el mundo pueda ir. O sea, no vas a ningún lado con 300 pesos. 300 pesos, ese es el precio de la entrada. 300 pesos. En Puerta va a salir más. El sábado para bailar, para escuchar en City Rock a partir de las 23.59, ponen ustedes, por no poner las 0 horas que confunden. Exacto. Es el sábado a la noche. Sí. ¿Ok? Sí, el sábado, que en realidad va a ser domingo, pero bueno, pasadas las 12 ya es domingo. Pero para que no vayan el viernes, digamos. Claro, no, porque mucha gente dice que a la medianoche, no, pero empezamos la discusión en esa, no, 23.59 del sábado. Sábado. Ok, estamos. Y ya después entra la madrugada del domingo, pero es otro tema. La idea es recrear una discoteca. La idea es que volvamos a sentir lo que sentíamos cuando íbamos a bailar, que había bloques con distintas, distintos tipos de música. Sí. ¿Te acordás cuando íbamos a los boliches? Había como una presentación. No, yo soy mucho más joven, no me acuerdo. Claro, me imagino. Bueno, no vamos a decir nada, no vamos a decir nada. Bueno, pero había una cosa grabada con luces, con sonido, con lo que fuere, y arrancaban con un súper tema, así, tipo pin flow, tipo algo por el estilo, que fuera tremendo, y de ahí en más, era todo enganches, todo enganches, toda la noche, y después había ciertos bloques distintos, ¿no? El bloque de música disco, el bloque que era para bailar mucho, 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 el bloque de rock, 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 el bloque más pop, el bloque nacional, y el bloque lentos. ¿Va a haber algún lento o no? No, esta vez no. No, esta vez porque va a ser bailable. Porque es muy bailable, estamos cerca de Navidad, de Año Nuevo, de las fiestas, de todos los egresados, y la gente está con que quiere bailar, y es muy divertido, y nosotras también queremos bailar. ¿Me van a dejar dos entraditas para sortear? Claro. Muy bien, sí. ¿Me dejan dos entraditas para sortear? Sí. ¿La vamos a poner a disposición de nuestros televidentes? Bravo. A partir de mañana. Mañana yo les voy a preguntar. Podés hacer preguntas también, ¿eh? Para que se la ganen. Claro. A mí me gusta más que el azar, me gusta que el mérito, ¿viste? Alguna pregunta sobre la banda. O sobre la banda, o sobre las bandas de los ochinos. ¿Cuántas cantantes son? ¿Cuántas cantantes? Pero esas, bueno, pero... Patricia, vosotros nos ha pensado. ¿Y si le dicen otra cosa? Pero mañana, mañana... Ahora se acuerda, son tres, pero mañana no sé. Mañana no sé. ¿Qué dijo la respuesta? Cambiela. Mañana va a ser muy difícil. Mañana no sé. Por favor. Se van a tener que acordar mañana. Bueno, escuchen y anoten. Bueno, no manden mensaje ahora, ¿eh? Mañana. Ya te recata la gente. Yo ya los conozco, me empiezan a enviar mensaje ahora. Se lo... Bueno, chicas, mucho éxito con todo esto. Gracias. Que lo descuento, obviamente, porque son muy talentosas ustedes. Son todos talentosos los músicos. Gaby, que viene de Buenos Aires también. Sí, aparte, Gaby, siempre lo decimos y todo. Que venga de Buenos Aires a ensayar y que venga de Buenos Aires a cantar. Es muy valorable. ¿Entendés? Es increíble. Hay gente de al lado de tu casa que no mueve... Un teo. Un teo. Muy bien. No lo mueve. No lo mueve. Bueno. Suerte. Bueno, gracias a ustedes que siempre están. Siempre están presentes. Gracias. Muchas gracias. Gracias.